Ha pasado mucho tiempo desde que se completó el rodaje de Another Self, protagonizada por Tuva Buyukustun, que tiene una base de admiradores considerable no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Sin embargo, todavía no hay noticias sobre la fecha de estreno de la serie. Los fanáticos de la serie, que fueron filmados para Netflix, tenían curiosidad sobre la fecha de lanzamiento. En el verano, Buyukustun participó en el rodaje de la serie de Netflix Another Self. Además de Buyukustun, nombres como Seda Bakan, Murat Baas, Serkan Altunorak, Frat Tan Irzako Kaolu participaron en la serie. Han pasado meses desde que se completó el rodaje de la serie en Kanakale, pero todavía no hay ningún anuncio sobre cuándo se emitirá. Los fans de Tuva Buyukustun hicieron lo mismo. En un comunicado realizado en una cuenta de Twitter creada por los fanáticos de la famosa actriz, se indicó que el tema se le preguntó al asistente de dirección. La publicación decía, hola, le acabo de preguntar al asistente de dirección y van a empezar a editar el quinto episodio, y me dijo que Netflix planea mostrarlo en junio, pero si se prepara antes, puede cambiarla. Planes, pero dijo que es difícil mostrarlo antes de junio. Se anunció que la serie Another Self, que consta de ocho episodios, producida por OGM Pictures y dirigida por Burku Alptekin, está prevista para conocer a la audiencia a principios de 2022. Vimos a Tuva Buyukustun, que se hizo famosa en todo el mundo, especialmente con la serie de televisión Cara para Ask, en la serie de televisión Sefirin Kazeta. Después de que Neslihan Atagul se fuera debido a su enfermedad, Buyukustun se unió al equipo a la mitad de la serie. Sin embargo, el hecho de que Buyukustun asumiera el papel principal con Engina Kjurek no generó ganancias y la serie llegó a su fin. Sefirin Kazeta atrajo gran atención en el extranjero y continúa publicándose en muchos países. Los fanáticos esperan ver a Tuva Buyukustun nuevamente en la pantalla lo antes posible. El nombre de la famosa actriz aún continúa para la serie Silla Abula Sankadnlar, que será filmada por Medyap para Disney+. Buyukustun también anunció recientemente que aún no hay nada definitivo sobre esta serie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.